Buenas a todos chavales, soy Alexun y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo top. Os prometí que si recibía 50 likes en el anterior os haría uno nuevo y hemos llegado a más de 100 likes, así que muchas gracias y aquí os traigo el top 3 de peores mapas de Battlefield 4. Lo primero que tengo que deciros es que solo voy a valorar los mapas de dominación y teces de equipo ya que es lo que juego primordialmente. También tengo que comentaros que esta vez no he incluido los mapas de DLC ya que la mayoría están bastante rotos en estos modos de juego y a la lista podría ser en vez de un top 3 llegaría fácilmente a ser un top 10. No se me puede olvidar deciros que en mi opinión los mapas no son malos en sí ya que lo que les hace ser digamos peores mapas o malos mapas y odiados por vosotros, por muchos jugadores, son los jugadores que se encuentran en ellos. Es decir, los jugadores que campean en esquinas, los jugadores que trabajan de tejados, los jugadores que te matan continuamente campeando. Entonces, eso realmente es lo que hace que un mapa sea peor que otro, la posibilidad de que la gente campee en dichos mapas. Y por último, antes de empezar con el top, mencionaros que simplemente es una opinión y vosotros podéis tener una totalmente distinta. Y ahora sin más dilación, ¡vamos con el top! Para encontrar el tercer peor mapa de Battlefield 4 nos tenemos que desplazar al continente asiático, concretamente a China, donde se encuentra Presa de Lankan. Ese mapa con dos tejados odiosos que para más simri están justo encima de dos de las tres banderas de dominación, esos tejados en la que la única forma de subir es una simple y solitaria escalera que normalmente está custodiada por una o más claymores. Por no hablar de los respawn de este mapa, que casi siempre pueden ser vigilados desde ambos tejados. Si no quieres que tu salud merme, te recomiendo encarecidamente no jugar aquí. Seguimos en China y medalla de plata para asedio de Shanghai, si ese mapa que hubiera puesto en el top mejores mapas, sin dudarlo, si no fuese por ese maldito tejado, ese tejado en el que puedes vigilar prácticamente todo el mapa. Donde normalmente hay un apoyo con varias claymores y un maldito XM-25, si ese XM-25 que te hace que te den ganas de romper lo primero que tengas a mano un minuto de silencio por aquellos objetos que hemos roto por culpa de un XM-25. Dejémonos de chorradas y vayamos con el peor mapa de Battlefield 4, la medalla de oro. Esta vez trasladamos nuestros improperios a Rusia, sí señores, estamos hablando del mapa de Zabot 300, pero la medalla de oro se la tendríamos que dar al diseñador o diseñadores de este mapa. Dos tejados donde puedes observar prácticamente todo el mapa, excepto obviamente lo que tienes debajo, y otra vez solo una maldita escalera para poder subir que obviamente vuelva a estar custodiada por una claymore. Y este señores ha sido mi top 3 de peores mapas de Battlefield 4, espero que os haya gustado y quiero veros en los comentarios descargar vuestra ira sobre esas personas que hacen de Battlefield un lugar peor. Os dejo con este bonus clip para que os deleitéis con el maravilloso netcode de este juego y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!